...palabra el diputado Alejandro Bernales. Muchas gracias, Presidenta. Quienes quieren votar este proyecto en contra están tremendamente equivocados, Presidenta. Porque lo cierto es que quienes votan por la opción en contra están votando para fortalecer el mercado negro de las apuestas en línea. Además, dejan abierta la cancha para posibles arreglos de partidos de fútbol, dejan sin poder de fiscalización al Estado, que en este caso lo hace la Superintendencia de Casinos, y sin el pago de tributos a estas empresas que facturan miles de millones de dólares. Lo cierto es que actualmente hay más de 800 sitios que operan de manera ilegal en Chile y no tienen ningún control. Esa es la situación actual, estimados colegas, sin ley. Presidente, escuchando más el debate que estamos teniendo hoy día en la sala, se nota bastante desconocimiento del proyecto que estamos discutiendo esta mañana. Porque esta es una ley compleja que aborda muchas aristas y que estuvimos casi ocho meses discutiendo en la Comisión de Economía. Algunos dicen estar en contra de las apuestas porque son malas para la sociedad y fomentan la ludopatía. Sin embargo, olvidan que en nuestro país el mercado de las apuestas está regulado. O se olvidan de la lotería, de la polla, del club hípico, de los casinos de los juegos tradicionales. Y entonces, si es así, espero que en los próximos días ingresen proyectos de ley para prohibir este tipo de apuestas en Chile. Por otro lado, escucho a algunos decir que no podemos permitir que las apuestas entren al fútbol. Pero también, Presidenta, se olvidan que en Chile el mercado de las apuestas en el fútbol está desde fines de los 70. La polla de gol está desde los fines de los 70. Expertos operan hoy día y pueden apostar efectivamente en el fútbol chileno. Entonces, Presidenta, para los colegas que están preocupados de todas estas cosas, les muestro este lado de la moneda justamente de lo que se está discutiendo. Si es cierto, y nosotros trabajamos en la Comisión de Economía para aquello, para evitar supuestos arreglos partidos que en algunos países se ha dado. Hoy día está una polémica instalada, por ejemplo, en Francia. ¿Y qué hicimos? Ingresamos una indicación que fue aprobada transversalmente por la Comisión donde prohibimos que los futbolistas, representantes, dirigentes, entrenadores y cualquier persona ligada al fútbol pueda apostar. En Deportes Puerto Montt, hubo un jugador que llamó a apostar en una de sus redes sociales y no tuvo ninguna sanción de la NFP. ¿Eso por qué? Porque no hay ninguna reglamentación al respecto. Entonces, señoras y señores, si quieren regular, si quieren proteger a la ciudadanía, hay que regular esto, porque de lo contrario estamos generando un enorme mercado negro que hoy día está funcionando en nuestro país. He dicho, Presidenta. Muchas gracias.